¡Suscríbete al canal! A no ser que por ahí diga algún mago que el partido ya se ganó y que no hay nada que hacer y que ya entreguemos los trastos. No, no, no. Ferreira va a morir de pie en la tarde de hoy noche en el estadio Atanasio Girardot. También el debut del Quinsoto Jaramillo, el manizaleño al frente de los destinos deportivos del Once Caldas y un Quindío que ya lista su partido de la segunda salida en medio de críticas, en medio de, por supuesto, reciflas por su mal debut local al perder tres goles por cero contra el equipo de Leones. La verdad que hay muchos temas de palpitante actualidad, sobre todo, querido Matías, bienvenido y, no sé, si ayer, y íbamos a hacer el ejercicio de los técnicos del país que están en la cuerda floja, si es muy temprano para decir que están en ese rótulo, en esa distinción, comillas, David González con la derrota noche ante equidad dos por uno, solamente lleva dos puntos sumados de nueve disputados y el caso del mismo Arturo Reyes técnico de la América de Cali, porque, infortunadamente, hay que recordar, no, del Atlético Junior, perdón, que el primer técnico que se fue, que se marchó, fue el señor corredor del equipo Once Caldas. Querido Matías, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, Rubel, ¿cómo te va? Un saludo para todos. Bueno, estamos Solari nosotros hoy. Maestro, no, no sé quiénes pueden estar en la cuerda floja, pero me gustaría que pocos, ¿cierto? Mirá que uno puede decir, Cravioto, jugó cuatro, perdió cuatro, pero cuando estuvo acá en la Ciudad de Pereira le preguntamos por el objetivo y él dijo, el objetivo es mostrar jugadores, ¿sí? Llega la sensación de que el objetivo no es resultados para el Huila, que tampoco hizo mucha inversión. Si lo de Reyes no es la primera vez que está al frente del Junior y tiene mucha presión y obviamente, primero porque tiene un buen equipo y segundo porque la contratación del fútbol colombiano de este semestre es la de Juan Fernando Quintero y él todavía no ha podido ganar y yo entiendo que puede haber partidos difíciles, Rubel, pero tiene que sacar resultados. Lo de David González no creo, creo que a mí me parece que está amalgamando algunas piezas del nuevo equipo. Hay foco en poder ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entonces, Medellín el año pasado empezó igual, después metió, encontró el equipo y empezó a funcionar muy bien y se metió en la final, digamos. Bueno, ya sufrió el primero que fue corredor, pero digamos, se me vienen a la cabeza esos tres que nombraste, a mí me parece que hay que dejarlos trabajar, pero el más presionado para mí es Arturo Reyes. Sí, definitivamente. Ahora, yendo a la comarca, apunte la fecha hoy, querido Mati, 16 de febrero. En esto de la ética y la dignidad de los directivos del fútbol colombiano, salvo honrosas excepciones, es normal que se falcien, es normal que por ahí, por debajo de la mesa tengan cosas. ¿Sabe por qué se lo digo? Y no sé si usted lo sabe, amplíelo. Pero yo sé que han hablado con Alejandro Restrepo para llevárselo a otros equipos. Yo sé que le han pintado proyectos y, como diría por ahí, un artista colombiano le han pintado pajaritos en el aire de Restrepo. Roosevelt, sí, habían hablado desde antes con Restrepo. A fin de año se habló con el técnico del Pereira, que igual él, de palabra, había asumido un compromiso que si se clasificaba a torneo internacional, él iba a seguir, se iba a comprometer. Incluso tenía esta posibilidad de extensión de contrato que se renovó por un año, digamos, no más hasta mitad de año. No sé si tendrá alguna cláusula de salida de eso, porque todo eso los del Pereira lo esconden, para su conveniencia. Y en un momento se mencionó América, lo de América fue raro porque todavía estaba Guimarães y ahora vemos cómo está funcionando aparte la América de Guimarães. Se nombró Junior y está bien, está bien que las instituciones de fútbol colombiano se fijen en el técnico campeón, que ya tiene en su corta carrera como entrenador en Colombia una final de Copa ganada, una final de Liga ganada, y ahora está disputando obviamente la Superliga y va a ser con esta incursión de Deportivo Pereira su segunda experiencia en la Copa Libertadores también. Entonces me parece bien, y no es un tema, yo no te digo, ahora creo que no es ahora, ahora uno puede decir no es tema, pero sí es un tema a seguir. El futuro de Alejandro Restrepo, sobre todo con el cambio de administración, pero me parece que no es el momento como para hablar de eso para el hincha matecaña, pero es un tema a seguir para adelante lo de Alejandro Restrepo. Sí, pero en el radar del fútbol me parece que no hay temas vedados. Uno sabe que él no va a dejar de dirigir esta noche o dejar de dirigir Copa Libertadores de América. Yo lo hablo de la perspectiva porque es que así como los echan por malos, los proyectos no prosperan, no progresan, como en el caso del Once Caldas con el técnico corredor, hay un orientador en el radar que se lo quisieran mucho, es el caso de Alejandro Restrepo con sus conceptos frescos del fútbol, con la forma en que potenció su nómina. Y también, Mati, porque se dio un mentis en el caso del Pereira a mucha gente que le teme cambiar de caballo a mitad del río, que fue lo que hizo el deportivo Pereira. Llegaron un técnico sobre la marcha y mire cómo lo cogió y dio resultado. Pero no lo veo mencionando nada de David González. ¿Tiene colchón David González todavía con esa nómina que tiene el Medellín? Mira, para mí sí, para mí sí porque es del club, para mí sí porque el torneo pasado también inició más o menos, después hiló un par de triunfos seguidos, se termina metiendo en el cuadrangular y termina siendo el mejor de su grupo y jugando la final. Y no te olvides que la final la perdió por penales, aunque quizás le quedó un sabor amargo a toda la gente de Medellín el partido que se jugó en la ciudad de Pereira, porque realmente no tuvo opciones, no pateó ni al arco, independiente de Medellín cuando jugó en el Hernán Ramírez Villegas. Pero a mí me parece, te repito, hay mucho foco también en el tema de la Copa Libertadores. Para Medellín, si puede ingresar en la fase de grupos, significaría también un lindo reconocimiento económico. Me parece que David González todavía tiene, viene a ser técnico finalista, todavía tiene banca, digamos, para mí sí, para mí sí. Raro sería que lo cambien rápido, para mí sería muy raro. Sí, hacemos ese diagnóstico y después destacaremos los técnicos y le daremos el rótulo de técnico revelación, si ha sido de pronto este entrenador de Águilas Doradas, un equipo que juega bien, pese a que en el partido ante once, Carla se dejó estar en el segundo tiempo, o podría ser el de Bucaramanga, porque estamos ya también cansados de ese círculo vicioso, de los mismos, de los mismos. Ahí llegó el Quinsoto, Alejandro Restrepo, el de Águilas y Bucaramanga, que le pueden dar un revulsivo a este tema. Primera pausa, Candejira, y ya volvemos. Llevé mi empresa a otro nivel, a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país, renovando la matrícula mercantil. En Quisquirisqui tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo. ¡Sabor a Quisquirisqui! Primero sin precio, primero sin calidad. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. Del 3 al 5 de marzo, no te pierdas el garaje. La feria de motos, carros y bicicletas. Shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos, 4x4, car audio y más. También puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños. Te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Querido Mate, usted tiene la información, cómo está la ciudad de Pereira, el Parque del Lago, la Circunvalar, la Villa Olímpica. Hay banderas amarillas y rojas. La gente está con mucha expectativa por este importante partido. Es importante. Que la coputa, como por ahí la llamaron los dos, Superliga. ¿Qué novedades tiene el Pereira para hoy? Pues yo le no me la querido Matías. Detalles, por favor. Mira, es tan importante que el profe quiso hacer una rotación para tener jugadores frescos para los dos compromisos que vienen, que es la Superliga y Clásico. Y también para darle rodaje a otros jugadores. Y no le salió bien y fue bastante criticado, digamos, ¿no? En este programa por nuestro compañerísimo Mauricio Trujillo. Fue criticado por, ¿cómo es? Por no prestarle atención a la liga. Pero bueno, me parece que los técnicos viven de decisiones. Y esa decisión del fin de semana no le salió, pero vamos a ver cómo le salió hoy. Bueno, ¿qué pasaría si finalmente Pereira se ve un equipo renovado, fresco, preparado para jugar frente a Nacional? Le gana en el Atanés. Porque Pereira necesita ganar. No es que necesita empatar o algo, necesita ganar. Y si llega a quedar con la Superliga, pues la verdad, digamos, ¿cómo se dice? La sacó del estadio Alejandro Restrepo y el Pereira. Yo veo cada vez que hablan los del año pasado, los líderes, los que tienen la pausa, los que son inteligentes en todo este grupo, como un capitán Johnny Vázquez que tira del barco, lo veo convencidísimo. Cuando escucho a Juan Pablo Zuluaga, lo veo convencidísimo. Cuando escucho al mismo técnico, lo veo convencidísimo. Y a mí me parece, Ruzbel, que el Pereira, por lo menos hoy, seguramente sea el equipo competitivo que conocemos. Nadie puede garantizar que el Pereira vaya a ganar el Atlético Nacional. Lo que sí yo veo es que como Nacional está más o menos, resulta que todo el mundo ahora piensa que Nacional es un equipito por ahí tirado. Y me da como miedo, ¿viste? Y me parece una falta de respeto contra el conjunto verdolado. O sea, Pereira está enfrentando a uno de los equipos más grandes de Colombia. Por más que no esté en un buen momento, ahí está Harlan Barrera, Ahí está Cristian Zapata. Ahí hay un par de jugadores, muchachos. ¿Sí? Buenos. ¿Sí? Y que, la verdad, en el primer partido compitieron bastante bien, más allá de no haber sido muy superior al Deportivo Pereira. No olvidar, Ruzbel, que Pereira obviamente tiene que ganar. Y bueno, si hace una ganancia por mínima, vamos a penales. Y ahí tendríamos también, bueno, muchas cosas. Porque Aldair Quintana es un arquero que pertenece a la institución Atlético Nacional, que en un momento atajaba y que lo perdió la titularidad. Y tuvo un problema, ¿te acordás que tuvo un problema en su momento con los hinchas? Sí, claro. Y bueno, hay muchos factores en este partido. Mirá, obviamente Tomás Gutiérrez está lesionado. Porque se lesionó con Chico. Igual no creo que hubiese sido titular. Gilmar Verázquez cumple la fecha de suspensión son las bajas. Ingresaron en convocados que son 21. Hay tres arqueros. Así que seguramente uno queda fuera. Hay un juvenil, Julián Bazán, que entiendo, creo yo, que tampoco va a participar. Entonces después tendrá que elegir entre 19 jugadores, 18 el técnico, ¿sí? A mí me parece que llevó a Jimmer Fori. Yo creo que va a ser titular. el Pereira necesita un jugador ahí. Él conoce ya al técnico, conoce la cancha. Pereira necesita un jugador del estilo de Jimmer Fori en la banda izquierda, físico, que ya había aprendido a relacionarse muy bien en movimientos defensivos con Caliche Ramírez. Kevin Palacios, que es el que puede jugar por ahí, es muy bueno ofensivamente, Rubel, pero todavía le falta compromiso defensivo y va a jugar el Pereira de visitante. Creo yo, no sé, vamos a ver qué decía el técnico, pero está bien para jugar. Entonces me parece que Aldair Quintana en la portería, para mí volvemos a la línea de tres, Perea, Diego Hernández y Caliche, por la derecha Zuluaga, por la izquierda Jimmer Fori. Yo creo que en la mitad de la cancha Johnny Vázquez con Michael Medina y Jesús Cabrera y arriba los hermanos Rodríguez, Arley y Ángelo. Me parece que va por ahí. Hubo muy buenos minutos de Larry Angulo en el segundo tiempo contra Boyacá Chicó, lo cual dejó una dudita, Rubel, una dudita, una pequeña duda de que Larry Angulo se pueda meter como sorpresa en la titularidad. Es una intuición nada más, pero creo que ya va a ser un jugador que ya empieza a tener minutos y sea importante en la mitad de la cancha el Deportivo Pereira lo necesita. Yo veo el equipo por ahí veremos que sí el técnico Restrepo pero repito el Pereira está metido 100% en esta final y nada, va a dar el todo por el todo. Si hace una final por más que sea una finalita lo mejor es encararla de la mejor manera, Rubel. Tengo una pregunta sobre el sector defensivo del Pereira, Matías. ¿Qué ha ganado con la presencia de Jason Perea y qué perdió con la ausencia de Pecoso Correa? No, mucho. Por ahora muchísimo. Muchísimo. Primero, coordinación. ¿Ha ganado? ¿Cómo? ¿Ha ganado o ha perdido? No lo entiendo. No, no. Ha perdido mucho con la salida de Pecoso Correa y con el ingreso de Jason Perea. Sí, sí, sí. Sí, porque eso era una defensa que ya funcionaba. Pecoso primero es un tipo de mucha experiencia. ¿Sí? Es un tipo que los primeros partidos que jugó en este sistema le costó. Pero ya sobre la marcha en un sistema que incluso creo que le convenía más de cómo está jugando hoy en Once Caldas, pero eso si querés es otra discusión. A mí pensé que Pecoso jugar a ser tiempista de último hombre. ¿Sí? De tener respaldo de dos jugadores a los costados le venía súper bien. Él se sintió muy cómodo ahí. Entonces el Pereira pasó a jugar muy bien. Pereira llega y yo me acuerdo cuando yo hablé con él en los días previos y me decía hay que trabajar. Él me decía hay que trabajar. Entonces él todavía no está coordinado con la defensa como para uno decir está cumpliendo los roles que cumplía el Pecoso. Me parece que él está aprendiendo. Jugó dos partidos. Tampoco lo voy a liquidar porque obviamente necesita acoplarse, pero todavía no da la seguridad. ¿Sí? No da la referencia o el liderazgo que tenía Pecoso el año pasado. Todavía no todavía no no ha pasado eso digamos. Pero bueno creo que hoy tiene una muy buena oportunidad si juega Pereira yo creo que va a volver a la línea de tres. Pereira es el lugar donde se siente cómodo donde maneja mejor los partidos me parece a mí. Y Pereira tuvo una semana nada más de lesión así que sería. Pero por ahora se siente la salida de Pecoso se siente en el sistema defensivo. José Adrián Hernández Perea y Ramírez. Para mí sí. Sí. Jimmy Fori con perfil izquierdo. Sí, algunos me dicen que no porque no jugó en toda la temporada 2023 pero yo digo explicarle a Fori no hay que explicarle casi nada porque fue el lateral izquierdo como vos bien sabés Rubel campeón y si el tipo está bien físicamente hay que ponerlo. ¿Y por derecha Juan Pablo Zuluaga? Sí, yo creo que sí. El volante cabeza salvo que él elija a Eber Moreno y a Zuluaga ponerlo en la mitad de la cancha que a veces le gusta eso. Pero pienso pienso que va a poner al principio los de experiencia entonces Zuluaga por la banda Johnny y Medina y Jesús Cabrera en la mitad de la cancha. Yo me decanto por ese lado. Claro y queremos Jesús Cabrera con mayor vocación que se meta más en el cuento. Él tiene que rendir mucho más. Sí. Sí. Se esperan en este equipo Rubel que Jesús aporte algo por arriba de la media y el mismo Larry Angulo y arriba tenés obviamente Angelo que descansó cero kilómetro para este partido y Arley es el goleador hoy es el el refuerzo que más rápido se adaptó también es un refuerzo de mucha experiencia Sarley Rodríguez digamos han jugado bien por ahí Evermoreno pero es joven y todavía Diego Hernández se le notan las ganas ha hecho buenas y malas Boca Negra empezó muy bien y se cayó Kevin Palacio empezó muy bien y se cayó hoy hoy el que rápidamente se metió en este cuento es Arley Rodríguez es el que más rápido se ha metido vamos a la última pausa acá en de gira y ya venimos con el último bloque en Deporteando TV llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico legal y ambiental mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil en Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan las de Colombia y las nuestras las que tienen sabor a pollo sabor a Kisqiriski primero sin precio primero sin calidad Kisqiriski es el sabor que te gusta más del 3 al 5 de marzo no te pierdas el garaje la feria de motos carros y bicicletas shows de BMX grandes exhibiciones sobre ruedas carros antiguos 4x4 car audio y más también puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños te esperamos en Expo Futuro entrada gratis invita Cámara de Comercio de Pereira querido Mate antes de hablar de los once caldas del partido de Copa Colombia hoy que augura para este partido de hoy como lo ve va a ser Pereira a defenderse va a Pereira a retornarse se lo digo por lo siguiente porque es que usted decía algo muy importante al comienzo del programa y destacaba que el Deportivo Pereira es un conjunto que no tiene su ADN meterse atrás refugiarse resguardarse yo le sumo la ñapa de que este equipo el año pasado ganó en Cali el año pasado ganó en Barranquilla el año pasado ganó en Bogotá en plazas hostiles entonces decir que va a jugar acomplejado o metido bajo la cama no lo creo no yo tampoco mira Rubel el año pasado en la final contra Medellín en algún momento Pereira le tocó defenderse ¿por qué? porque Medellín lo presionó mucho muchísimo pero Pereira supo cuándo salir y le metió gol pero como bien decís Pereira cada vez que estuvo necesitado de ganar en cualquier plaza salvo en la local o la visitante Pereira con su plan de ir a buscar lo intentó y se llevó buenos resultados por ejemplo te voy a agregar a lo que vos dijiste cuando le tenía que ganar a Junior en Barranquilla para llegar a la final fue y le ganó cuando le tuvo que ganar a Milloneros en el Campín para meterse en los ocho fue y le ganó cuando le tuvo que ganar a Bucaramanga en la última fecha para meterse en los ocho fue allá y le ganó cuando el Pereira necesita el resultado va para adelante repito no jugamos contra cualquier equipito se juega contra Atlético Nacional por más que algunos hoy piensen que Atlético Nacional parece como si fuera un equipo de barrio porque está mal y parece como no sé por qué no se le respeta a Alberto Laga entonces para mí va a tener la cómo decir de estrategia y de disposición lo va a intentar después hay que ver si se lo permite Atlético Nacional pero para mí no se va a meter atrás Pereira va a tratar de que el primer gol del partido incluso sea del Pereira porque eso ya te empata la serie rápidamente Rúger para terminar esto es lo que en Deporteando y el programa pasar y me excusan los televidentes en De Gira en Deporteando TV que pase la Superliga y la final a Copa Colombia pero es que el 11 de Caldas va a jugar Copa Colombia porque me dice me vas a sacar de un tema de la final de un torneo que da un título a la primera fase de Copa Colombia donde están Orso Marzo Boyacachico pero es el debut de Delkin Soto es importante exactamente y es un equipo de esta parte del país el 11 Caldas la verdad que como todo en la vida a mí los consensos no me gustan para ninguna situación es más admiraba mucho de Argentina su economía bollante su solidez y hoy día vemos como la maneja un perico de los palotes un tal Fernández y así todo y con lo resistido que está el hombre sigue ahí entonces todo un animismo no hiciste ninguna parte se lo digo porque hay gente que no está de acuerdo con el Quinzoto le cobran viejas deudas que no al lugar pero hoy se apuesta a un hombre que es de la casa que es de la cuna y ayer lo hemos dicho de antier si aquí alcahueteamos bucaneros vividores que se llevan la plata que llegaron al Pereira al Quindío a Don Secaldas a arrasar con todo porque no le dan un compas de espera a un hijo de esta tierra de la casa porque querido Mati alguna vez en estos medios a usted y a mí alguien nos dio por primera vez la oportunidad si no estoy de acuerdo estoy de acuerdo de verdad hay gente en contra de la posibilidad que tenga el Quinzoto a mí me parece bien o sea es que hay una historia de Ramón Díaz que quería volver a River estaba en Japón jugando y medio que Ramón decía bueno los últimos pasos como jugador y alguien le dijo Ramón entrenador y Ramón dijo ah y llegó y ganó todo ganó la copa libertadores ganó absolutamente todo a un hombre de la casa hay que darle la oportunidad pienso yo hay que respetarlo no sé por ahí algunos están como Mauro en un momento dijo tiene que venir alguien de peso yo digo que el Quinzoto es alguien de peso porque es de adentro no en recorrido como entrenador pero Alejandro Restrepo también en un momento se le dio la oportunidad nacional y salió campeón de la copa es más se apuraron con él a sacarlo Roosevelt no le tuvieron paciencia después llegó al Pereira y salió campeón con el Pereira o sea hay que darle oportunidad sobre todo alguien que quiere la institución en esto hay que aplicar sensatez y sentimientos como diría por ahí un escritor Gerardo Ortiz va a ser el arquero Santiago Jiménez que llegó a convocar a Nueva Alejandro Artunduaga buenas sensaciones el torneo pasado Leider Moreno un debutante muchacho que nació en Lloro departamento del Chocó lindo municipio tiene 19 años Jorge Cardona que venía actuando como lateral izquierdo va a ser un 3 en la mitad con Danovi Quiñones Juan David Rodríguez y Esteban Beltrán y arriba van Santiago Cubides el hijo de el departamento del Meta su capital es Villavicencio la puerta al llano John Freddy Pajoy y David Lemus de entrada le digo no me parece mala esta nómina no sé cómo la dio usted no me disgusta veo que hay algunos nuevos o jugadores de los viejos que no estaban teniendo minutos que van a tener la oportunidad sería una buena posibilidad para Lemus me parece a mí Pajoy para juntar más minutos me parece ¿no? para ir adaptándose Jiménez también me parece que es un tipo que incluso puede quedarse hasta con la titularidad en el Once Caldas dijiste Riquet Artunduá a mí me parece que bueno Danovi Quiñones que había perdido un poco la posibilidad ¿no? habían elegido creo que el corredor en los últimos partidos estaba eligiendo otros compañeros Juan David Rodríguez tiene la posibilidad de también dar un pasito adelante creo que son jugadores que el Once Caldas necesita ¿sí? que Juan David sea un socio de German me parece que son es un mix entre los jugadores que tienen que levantar que tengan la posibilidad de mostrarse que necesitan minutos y algunos juveniles que por ahí los quiere ver mientras le da descanso a los que ya sabe que no necesita ver nada de Dairon no necesita ver nada de Sherman ¿sí? en la defensa quiere probar no necesita nada de Pecoso ¿sí? necesita descansarlo también porque porque le conviene tener los frescos para el Clásico si además porque le cierro con este comentario se le quedó algo importante querido Mati en el análisis la radiografía de la domina del Once Caldas Gerardo Ortiz que está en el radar de sus hermanos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto en esa selección Paraguay que quiere volver al Mundial de Fútbol que siguen como técnicos entonces si es un hombre que lo convocó Burdizo en su momento después lo convocó Barros Esqueloto aquí fue catalogado en su momento como un mejor portero extranjero algo tiene y seguramente va a requerir el ritmo Matías desde que ahora lo escuchamos en su transmisión del partido Pereira Nacional esta noche hoy nosotros vamos desde las 7 1020 en la ciudad de Pereira desde las 7 nacional o cal hoy nos toca local porque nacional hacen los compañeros de Medellín y el domingo hacemos transmisión nacional narra usted y comenta quien Jorge Eduardo Hurtado un abrazo querido Mati feliz tarde chao maestro un abrazo para todos queremos la segunda copa en la vitrina del Deportivo Pereira el título de la Superliga hoy esta noche después de las 8 no me gusta nacional no le hago fuerza nacional y le haré fuerza toda al grande matecaña y más temprano 3 de la tarde en el estadio General Santander Cúcuta Deportivo en su debut en la Copa Colombia un equipo de la B contra un 11 Caldas el blanco modo de Colombia que esperan a victoria los queremos mucho buena tarde chao